Hola, soy Jordan, ingeniero informático. Hoy analizaremos las tres mejores opciones de micrófonos disponibles en el mercado en 2024. Comencemos con esta reseña honesta para el canal de tecnología y certificaciones IT. Vea los enlaces de la descripción o el comentario fijado para más información técnica o poder adquirirlos. El primero es el Hyper Solo Cast, que es el que estoy utilizando ahora mismo para grabar este vídeo. Es perfecto por su sencillez, plug and play, sensor de muteo con un toque y patrón polar cardioide. Ideal para gaming, streaming y podcast. El segundo es el Hyper Quad Cast, que es una opción superior con soporte de choque antidiolación y cuatro patrones polares. Incluye filtro pop, control de ganancia y es ideal para streamers que buscan una mejor calidad de sonido. Mi opinión no es necesario, salvo que te dediques a la música. La tercera es el Ryzen Series Mini. Es la opción más económica de las tres. Es un micrófono pequeño y con patrón polar supercardioide. Es perfecta para streaming en espacios pequeños y garantiza una excelente captación de la voz. Si te ha gustado que vaya a grano, dale like y suscríbete. Vea los enlaces de Amazon en la descripción y en el comentario fijado para más información de nuestros micrófonos o comprarlos.